¡Hablando de lejos! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle Trilon Thomas! En el primer turno del encuentro se quebró la cadena, la racha de entrada sin permitir carrera en este estadio Con el primer bateador Para Faustino Carrera, lo madrugó Rolling por primera, este sí parece ser bueno para dos, en segundo el primero, en primera el segundo doble play ¡Sí señor! 3-6-3, la doble matanza, con un solo picheo ¡El Air Reward funcionó con las maletas! ¡En la puerta! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle Mayfield con el sexto de la campaña! ¡Le da ventaja a los toros que ahora ganan dos carreras a una! ¡El equipo de Monterrey se fue! ¡Está sí señor! ¡Lejos! ¡La pelota con las maletas! ¡En la puerta! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle Martin con el dieciocho y se empató la pizarra! ¡Tres carreras por mando! ¡Esa pelota le dieron Jorge López! ¡Lanzamiento línea! ¡La bola para atrás! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle Rondón sacude otra tabla la novena de la temporada y con eso los toros toman ventaja ahora en la pizarra ¡Dilon Thomas! ¡Castiga la bola! ¡Y va a empatar el juego! ¡Palo por el central! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue la bola! ¡Honron número 2 en la noche de Dilon Thomas! ¡El tercero que recibe el zurdo Carrera y los guerreros han regresado! ¡Y ahora han empatado este juego a 6! ¡Con una actuación soberbia de uno de sus últimos refuerzos! ¡Dilon Thomas! ¡Recta línea al central! ¡Corto el batazo! ¡Tomas corre! ¡No la pudo capturar! ¡Y la bola se va hasta el fondo! ¡Tomarán ventaja los toros! ¡Apenas recuperan la bola! ¡Izaga en tercera! ¡Tiene triple y produce! ¡Izaga está llegando a 20 remolcadas! ¡Quebrado el envío! ¡Valenzuela castiga la bola por el izquierdo! ¡Con profundidad! ¡Se va! ¡Se va! ¡Adiós! ¡Se fue la bola! ¡Juego empatado! ¡Con ron número 4! ¡Llega a 20 remolcadas! ¡El pescado pone el juego! ¡Tablas! ¡7 a 7! ¡Se evapora la ventaja que tenían de una! ¡Los toros de Tijuana! ¡Los toros de Tijuana! ¡Así que en la sexta! ¡Un tablazo de parte de Ricardo Valenzuela! ¡Listo Reyes! ¡Hacia el plato! ¡Línea de hit! ¡La bola por el central! ¡Pasa por tercera Perio! ¡Lo montan al plato! ¡Viene el tiro! ¡Y anota en carrera! ¡Los toros! ¡Han dejado tendido a los guerreros! ¡Sí señor! ¡Se gana el juego 8! ¡Carreras o 7! ¡Así gana Tijuana el día de hoy! ¡Con sencillo! ¡De Chalino Power! ¡Suscríbete al canal!